hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y vamos a volver a hablar del mion del furrial señoras y señores así es vamos a hablar de dios dado cabello y la nueva embarrada pues este tipo no se cansa de embarrarla una y otra vez, préstenle muchísima atención a lo que les voy a traer el día de hoy no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccionen la opción todas para que te lleguen las notificaciones de todo lo que se sube a esta plataforma me gustaría pedirte también que me sigas a través de mi cuenta de tiktok como arroba filósofo777 usa y tercero si estás interesado o interesada en adquirir uno de nuestros cursos para que aprendas de manera autodidacta y ganar dinero, tener tu propio negocio y hablo de miles de dólares al mes te dejo un enlace en la descripción de este vídeo y en el primer comentario, si no puedes acceder es porque estás en Venezuela, Cuba y Nicaragua, para ello tendrás que primero ver el vídeo y aplicar lo que te enseño allí, bien entramos en materia señoras y señores y es que Diosdado Cabello Rondón alias Elmión del Furrial volvió a meterse de nuevo con gente de la farándula, así es así que me gustaría que lo escuches tú mismo para que sepas a qué me refiero porque es arremetido contra Luis Fonsi y contra Olga Tañón, presten la atención y ya volvemos dijeron que por culpa mía no había venido Juanes, no, yo quería que viniera Juanes y darle la mano y decirle eres un inmoral claro, tengo todo el derecho ahora de alguien que pidió invasión contra mi país y que venga a mi país no tenemos ninguna causa abierta hay una cosa más policial de ninguna naturaleza pero yo estoy en todo mi derecho, si él pidió invasión con mi país como yo no voy a estar en el derecho de decirle con un inmoral Luis Fonsi escribe Venezuela mañana el mundo entero camina con y por ustedes, no están solos todos con Juanito Alimaña Luis Fonsi al día siguiente Alejandro Sanz Miguel Bosé Juanes y Luis Fonsi unidos contra Maduro o sea, una cosa más una como les digo para no que no se sientan que uno los está señalando entonces Luis Fonsi escribe el 17 de abril del 2022 antier Maduro intentó usar despacito y le frené es un dictador fíjense él puede venir venezolano tenemos esos rollos pero jamás y nunca se le podrá quitar que es un inmoral ¿qué es lo que dice esto? que esta gente cobraba por decir lo que decían porque ahora con su cara muy lavada vienen a cantar a Venezuela yo repito yo no voy para esos conciertos pero voy a tener patriotas cooperantes en la zona Vigo claro porque si este tipo habló mal de Venezuela pidió invasión contra Venezuela ni un solo funcionario del estado debería estar allí bien como les parece el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela PSUV Diosdado Cabello Rondón alias el Meón del Furrial llamó este miércoles 14 de septiembre inmorales a los cantantes Luis Fonsi y Olga Tañón y envió una verdadera advertencia a los funcionarios públicos que se les ocurra ir a ese concierto o a esos conciertos por medio de su programa con el mazo dando el cual se transmite por venezolana de televisión que ojalá y pronto sea con el mazo recibiendo reiteró que no tuvo responsabilidad en la suspensión del concierto que iba a ofrecer en el país el cantante colombiano Juanes quien aludió a motivos que comprometían su seguridad luego de todas las descalificaciones hechas por Dios dado cabello y dijo lo siguiente en el audio que ustedes lo pudieron escuchar dijo que por culpa mía no había ni Juanes no yo quería que viniera Juanes y darle la mano y decirle eres un imoral vale claro tengo todo el derecho verdad de alguien que pidió invasión para Venezuela dijo el chavista para luego referirse a Luis Fonsi y a Olga Tañón quienes próximamente arribarán al país para ofrecer sus conciertos en Caracas él puede venir en Venezuela no tenemos esos rollos pero jamás y nunca se le podrá quitar que es un inmoral que es lo que dice esto que esta gente cobraba para decir lo que decían porque ahora con sus caras muy lavadas vienen a cantar a Venezuela pero voy a tener patriotas cooperantes en la zona VIP claro porque si este tipo habló mal de Venezuela y pidió invasión ni un solo funcionario del estado debería estar allí amenazó recordemos que este tipo de amenaza fue lo que hizo que Juanes se retractara porque ese desafío de que vengan tranquilos que ya voy a tener yo gente de mía ya colocada eso precisamente habla de cualquier tipo de cambio de ambiente que se podría producir gracias al meón del furrial claro él tiene que mandar a hacer la vaina porque no es capaz de hacer él va y hace algo y se orina él tiene que llevar puesto unos pañales securexa que se le escapan los miaos ¿ves? entonces esa es la situación de Diosdado Cabello Rondón Arias Hermión del furrial está tratando de intimidar para suspender los conciertos para que los mismos involucrados digan ¿sabe qué? mejor dejémoslo así pero una cosa si quiero yo preguntar todos estos personajes son personajes que han hablado en contra del régimen de Maduro yo pregunto ¿es que no tienen suficientes conciertos en otros países que tengan que venir a solicitar los reales de los venezolanos para venirse a meter aquí? o pregunto ¿ustedes siguen jugando a todas bandas como lo hizo por allí Nacho que ahora es socio del régimen porque compró media aerolínea junto con el régimen? tienen que venir a quitarle los reales al pueblo venezolano porque no hay tantos países en el mundo para ir a cantar que tienen que venir a Venezuela cuando ustedes abrieron la boca en contra del gobierno y en contra de estas cosas porque yo no digo que no puedan expresarse todo el mundo puede expresarse pero de hablar mal y ir al mismo sitio donde la gente habla mal no le veo pie y cabeza no lo entiendo es como que tú hables mal de una persona y al día siguiente te invitan a un cumpleaños y tú llegas allá como si no hubiera pasado por favor eso es no tener moral y en ese sentido pues yo sé que si Diosdado es capaz de aparecerse por allá y decírselo en su propia cara inmorales porque eso es no tener moral no es que me esté uniendo a Diosdado o pensando igual que Diosdado pero es mi óptica porque Luis Fonsi porque Olga Tañón que han hablado en contra del régimen que han dicho todo a la hora van a venir como si nada hubiera pasado ajá la dictadura no ha pasado este régimen criminal sigue al frente Nicolás Maduro sigue al frente no hay ninguna mejora ¿cuál es el objetivo de venir? hágase esa pregunta si usted está pensando en ir a apoyar este concierto porque de verdad yo no le veo pie ni cabeza bien me voy a despedir mi gente hermosa y me voy a despedir con la frase del día esta frase nos la regala el entrenador de los empacadores de Green Bay Vince Lombardi que dice lo siguiente el precio del éxito es trabajar duro y la determinación de que sin importar si perdiste o ganaste o ganaste diste lo mejor de ti en el proyecto eso nos habla no tanto de resultados sino de compromiso un proyecto que quiere crecer necesita el compromiso de todos si tú no tienes la capacidad de comprometerte con algo serio por esa razón estás determinado a fracasar el compromiso es algo vital porque tú dices wow yo quiero comprometerme con esto yo necesito comprometerme con esto entonces voy a trabajar duro y voy a determinar llegar a un objetivo hasta que no lo consiga no me pienso rendir no pienso parar las grandes metas empresariales han ocurrido gracias a la determinación por eso muchas veces cuando uno va a dar asesorías a alguna empresa y nos dicen mira es que las ventas mías mensuales están en 80 mil dólares mensuales y quiero subirla yo te lo primero que pregunto es a cuánto 300 mil bueno perfecto vamos a hacer un trabajo para que fijes esa meta y decir en cuánto tiempo vamos a conseguir que incremente las ventas a 300 mil dólares mensuales si y lo hacemos y organizamos los trabajos y damos los entrenamientos y damos todo lo que tiene que ver con el coaching tanto para el personal como para la gente de publicidad para la gente de marketing atención al público etcétera etcétera para que por algún lado pueda entrar el ingreso ya sea por promociones ya sea por campaña de marketing por facebook ads por youtube ads por google ads por campañas personalizadas radio televisión en fin hay muchas maneras de generar ingresos y esto es producto de eso de fijarse una meta si tú dices mira yo quiero ponerme la meta para construir mi casa de vender mil perros calientes al mes aparte de eso voy a vender 200 al mes para mi consumo para sostener la casa pero van a ser mil para dedicar a comprar cemento a comprar cabilla y trabajas en pro de esa meta hay muchas formas de conseguirlo cuando tienes una meta específica y tienes la determinación tendrás que trabajar más pero vas a tener que hacerlo y vas a conseguir tu objetivo y calcula vendiendo tanto en tanto tiempo voy a tener construido lo que es la casa después me meto y entonces allí voy a empezar me ahorro lo del alquiler y voy a empezar a los pisos así es como se obtienen los sueños trabajando duro y determinación una determinación inteligente y clara no es una fantasía no llegar a decir yo mañana voy a empezar a vender un millón de perros al día eso no ocurría así ok bien meditemos en eso un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones para todas y todos dedito arriba y recuerda para adelante es para allá que se nos hagan y nos hagan y nos hagan y nos hagan y nos hagan